de nuevo con otro videito este videito va a ser raro porque vamos a estar hablando de las mejores 20 películas animadas entre disney y dreamworks una comparación viendo bajo rotten tomato cuáles son las mejores 20 comparándolas con disney y dreamworks así traje a el panel que tenemos aquí a mi izquierda o derecha como quieran verlo coach ace que está por ahí arriba abajo tengo a abel del balcón de cómic algo más tenemos la botella que está aquí abajo bueno les dije aquí mi compañero coach me dio la idea y dije pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a vamos a comenzar rapidito la poner aquí enseñar a mano izquierda tenemos a disney a mano derecha tenemos a dreamworks rotten tomato le da un 89 a tango y un 77 a the crudes en la número 20 a new age esa es una de las últimas de crudes no es la primera no es la primera vamos a seguir entonces esta fue la número 20 no tengo nadie se queja en cuanto a esta verdad no hay ninguna queja la aceptan es aceptada por todo el mundo aceptada aceptada ok vamos a seguir con la número 19 número 19 tengo por aquí a bolt para disney y madagascar para dreamworks un 90 para bolt y un 78 por ciento madagascar madagascar está bajita sí pienso que puede estar un poquito más arriba verdad digo creo yo madagascar está como muy bajita no soy muy fanático pero pienso que debe estar más arriba yo quiero mover el bote quiero mover el bote número 18 winnie de buen disney y número 18 o prince of egypt y eso está más arriba papi la de winnie a po la de winnie a po hay que darle a disney el sentimiento de nostalgia pero prince of egypt quedó dura pero porque egypt pacho estaba debería estar más alto para mí debe estar mucho más alto para mí también tremenda película bro ya bueno vamos a ir con las 17 ya empezamos con los dos ¿qué? 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 no puede ser dale dale espérate no puede ser Big Hero sin 90 91 esta película ganó eso es rigged bro eso es rigged no con fu panda con fu panda con jack bro hermano big hero ganadora de mejor película de oscar número 17 16 mire mi hermano por favor 17 más para arriba por favor no papi no esta se merece un poquito más para arriba te la doy kung fu panda no está mala pero también merecía estar un poquito más arriba sorry bro a mí me gusta kung fu panda ok no frozen número 16 esas doy yo se las doy 16 or below está bien en serio tú piensas que frozen con el con el éxito que fue debe estar 16 no debe estar un poquito más arriba lo que pasa que con frozen hay demasiadas películas de disney que son así musicales y son hay que ver el tiempo brother brother mala mía frozen que ha sido de los exitazos más grandes que ha tenido disney en estos últimos 20 años por eso o sea mala mía debería estar más un poquito más arriba y la otra se puede quedar así lo que pasa que yo estoy pensando en las clásicas y tú y va a destronar a frozen por un montón exacto no hay muchas clásicas que no la que la destronan esa es mi opinión bueno esta vamos a ver tranquilo downmations está este downmations white lion king tiene que estar lion king ya son tres ahí la inclino es clásica la inclino es clásica dumbo clásica dumbo dumbo yo tengo que ser fan de dumbo por esta razón mira pero yo por esta y esta igual tiene los dos yo voy a ser bien honesto frozen es mejor que dumbo frozen es mejor que snow white que en verdad la historia nunca me ha gustado no sé es mi opinión ok ok puede ser una razón es el gusto mía oh oh bambi bambi no mira abominable abominable en inglés abominable abominable kufu panda es mejor que esta pero kufu panda le da dos pasas la dos la tres y cualquiera kufu panda le gana todas esas claro que si claro que si bambi lo que pasa es que me me traumó bambi es clásica bambi es clásica a ti nada más pero hermano tú tú piensas que frozen es mejor que bambi o piensas que bambi está en batalla están en batalla ahí sí te la doy están en batalla porque en verdad bambi fue como la película de land before time que cuando murió la mamá yo go what little food perdón little food que big food que big food encanto encanto eh yeah pussy booze pussy booze oh la leyenda qué tiene la diferencia 2021 2011 y está número 14 encanto fue 20 21 que fue los otros días está 14 ya mejor que frozen en serio mejor que ahí sí que no esto está mal ahí sí que no frozen es mejor que bueno bueno todo es por bruno todo es por bruno cuál es mejor bruno o let it go let it go let it go acuérdate que que bruno acapara mucho más hispanos que la de frozen que ahí es donde le da las patadas pero no pero no podemos ir por lo mismo por por bring it back bring it back again oh mira mira la de botija la pequeña no 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 pero aquí vamos aquí vamos sabes a mí no me gusta pero yo sé que eso es un clásico y debe estar más arriba oye la porquería que hicieron ahora está gracias a esto esto es un clásico un masterpiece y mira la Kung Fu Panda 3 yo pensaba que este iba a estar en el top 10 Kung Fu Panda 3 y Kung Fu Panda 2 está abajo I'm with you bro pero pienso que Kung Fu Panda 2 es mejor que la 3 si yo se la doy si yo también Kung Fu Panda 2 fue para mí la película de las 3 la más dramática porque fue historia de origen y el impacto el impacto del pavo real verdad que el del villano el villano brother la historia de ese villano está fuerte te digo no no en verdad yo no sé que Jaieten está pasando esa gente haciendo esa encuesta y eso que la 2 no es que la 3 es verdad bueno vamos para la número 2 y tú Casey que no no te escucho no te escucho no quieres escuchar de que es la que hasta ahora mira para mí por lo menos esta de de Little Mermaid tiene que ser top 10 obligado para mí está top 10 porque es una clásica es una clásica mano y mira hablando de clásica mira la próxima que les voy a poner aquí ustedes opinan ¿cuál es la otra? Captain Underpants bro Lady of the Tramp y Captain Underpants mejor que como banda no lo es aquí es que no veo ay Dreamworld ay Dios mío son diferentes películas totales te hago una pregunta ¿has visto Lady of the Tramp? sí son clásicas para mí es mucho mejor para mí es mi gusto es mucho mejor que Blancanieve sí para mí es mucho mejor que Blancanieve y los siete enanitos voy a poner un alto aquí antes de y yo entiendo por dónde vamos a venir ahora estoy viendo que es el tiempo exacto eso estamos viendo aquí que esta película fue el 55 la trama fue romántica versus una comedia bien de niños la diferencia en el tiempo también tiene que influenciar aquí porque Lady of the Tramp para mí fue mucho mejor que Captain Underpants pero diferente era diferente mentalidad diferente mentalidad Captain Underpants fue mejor que con Fupanda ni dos ni tres ni no tampoco mira no no me voy adiós eso mira para allá everybody was Kung Fu fighting en serio ahora sí ahora sí te estoy diciendo esta gente está loca ahora ahora que ok que 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 explíquenme esto Botija Casey Coates what the hell is that 1994 a 2008 que es eso la mejor película de Disney en cualquier era es Lion King Lion King tiene que han hecho remake la parte se copió de Lion King para hacer lo que hizo para el 2018 perdón 18 19 y tú me dices a mí que hasta han hecho como un remake han sacado un serie de televisión hecho o sea Lion King ha sido para mí la franquicia más explotada de Disney tiene otra pronto la primera no está ni top 10 con su panda por el amor de Dios tú estás hablando de dos de las películas más icónicas de muñequitos mira quién está en number 10 ahora en Dreamworks Bad Guys y Raya las dos van más abajo más abajo las dos tuviste Raya Botija no 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 qué es eso ok yo la vi la película no es mala fue post pandemia para el 21 si no me equivoco la película ok estuvo chévere pero me han mencionado un montón de películas que es mucho mejor que esa por lo menos en mi gusto coach estoy en shock estoy en shock ya estamos en la top 10 cómo tú vas a decir que Lady and the Tramp que la otra que vimos ay no puede ser que Lion King Lion King Lion King se supone que estuviera en esta posición Kung Fu Panda están tan abajo wow vamos a ver la nueve la nueve la nueve la nueve la nueve la dos o la tres esa es la uno la uno ok Beauty and the Beast se la doy número nueve ey aquí no me puedo quejar de verdad que no están las dos en muy buen lugar están en buen lugar Beauty and the Beast no esa es la uno esa es la uno esa es la uno perdón botijazo esa es la uno verdad si la uno ah diablo tiene que estar más TREK yo con TREK está en las primeras la una y la dos de TREK tiene que estar en las primeras cinco DreamWorks gracias a eso DreamWorks es DreamWorks es DreamWorks verdad que sí claro que sí creo que me voy contigo en esta TREK debe ser el número cinco en adelante debe estar en las top cinco TREK le dio muchas las voces de estas icónicas que ellos hacían dude mira te voy a decir es la única película que en inglés y en español y te voy a decir más en español fue mejor que en inglés se escuchaba mejor que en inglés y era y era más y era más chistosa ya le se van a caer para atrás cuando yo le ponga ahora esta ay mi Dios no fantasia debe estar como número veinte esta no no entiendo coach que tú opinas de fantasia fantasia mira honestamente este ahí al que le gusta el arte la música como hicieron fantasia en el 40 1940 este hay que dárselo a lo que dijo Casey el timing el timing el timing lo que es la música clásica como usaron las animaciones para este resaltar tú sabes la música y todo eso fantasia le da 10 patadas y TREK TRO pero TREK TRO no no uno es la mejor la uno es la mejor está yo digo que está bien empatado para mí estoy con estoy con coach obviamente pienso que fantasia es como un emblema de Disney gracias eso es lo que me iba a gustar fantasia no me molesta yo está en las primeras seis vamos a poner y es por lo que como dice Botija es un emblema es como fue el símbolo de la magia de Disney World tú sabes y especialmente ahí en 1940 cuando empezaron a hacer los cambios de la tecnología con los televisores los colores más llamativos y todo eso ahí pues hay que dársela perdóname Casey un momento una pastilla de presión por lo que voy a poner ahora un momento ahora sí ya tomate la pastilla de presión miren esto me va a dar un infarto el corazón esa es la tercera la última la última sí la última ok ok how to train your dragon la 3 está en la madre porque a mí me encanta oye esa es mi serie favorita de muñequitos de película pero yo pienso que Shrek Kung Fu Panda deben estar mucho más arriba que el día en las top 10 en las top 10 gracias pero Aladino no está en las top 5 para mí Aladino puso esa película ahí aquí va arriba porque yo estoy de acuerdo contigo sobre la voz de Robin Williams en el genio pero no es mejor que a Lion King pero las voces y las voces de todo el cast de Lion King fue mejor que Aladino todo mejor ahí tú mismo le estás restando un poco a la película porque ok Robin Williams hizo un trabajo magistral pero y lo demás ok yo entiendo que la película fue buena porque yo la vi y se merece estar en el top 10 por si acaso top 5 top 10 como tú como tú quieras pero es como tú dices Robin Williams opaca un poquito a a lo demás aunque ya pasa y eso bueno lo único lo único además que participó bastante de esa película de Aladino de Robin Williams fue la voz de la cotorra que fue como que se llama pero si te das cuenta nadie se acuerda de quienes fueron los se la doy a botija todas las voces de Lion King todo el mundo se acuerda de Errol Jones y todos los demás ¿verdad? Jeremy Idols Errol Jones está Mr. Boom salió está este ay Dios mío ¿cómo se llama el que salió en la película de Ratón de Mousetrap? creo que era este otro el que hizo de Pumba salió en Safe Fight que tampoco me acuerdo el nombre pero son conocidos son conocidos pero comparado a Robin Williams que es el único que uno se acuerda comparado a los demás de Aladino vamos para la próxima vamos para el próximo Moana me fue me fue Moana no debe estar ahí Moana Moana no no es mala la película mejor ahora me acuerdo contigo mejor que Frozen mejor que Frozen no no puede el impacto el impacto de Frozen fue más grande que el de Moana seguro mira la cara de Eymar o se frizó o se quedó así y estoy como estoy todavía registrando Moana mejor que Lion King Moana mejor que Lady of the Tramp o sea y vuelvo verdad estoy con Coach hay unas cosas que de verdad para su tiempo fueron brutales iconic iconic exacto o sea la otra Dreamworks cual era son mis favoritas mira yo tengo un tatuaje de los dragones ok mira le voy a decir algo la una y la dos son super icónicas e implantaron pues lo que es Dreamworks es la trilogía perfecta de Dreamworks yo soy yo soy team Dreamworks honestamente ya se dieron cuesta uno de los tantos tatuajes que tengo y está fea la cosa no me gusta como empezó mira esto mira mira vamos vamos para la próxima vamos para la próxima blanca nieve snow white y ants ants come on kung fu panda debería estar ahí box life box life está mejor que ants yo sé que box life es de disney ya de pero ants no sé mano snow white por el tiempo es como una clásica pues lo pusieron ahí ahí yo hago una pausa pausa mira snow white fue la primera animación de disney en el 37 37 toy story fue la primera de pixar en el 95 son 58 años de diferencias que disney le tiene a pixar y snow white no es la primera y es la más la primerita es la clásica ya estoy sufriendo ya estoy sufriendo vamos para la 4 vamos para la 4 porque la 4 me sacó por el techo mira esto como tú me dices que welles and grow me mejor que shrek jamás 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 hay gente perdona espera hazme un porque hay gente bien aquí tú tenías que poner a shrek ¿qué? shrek 1 shrek 1 entonces podrías irte al tome y dame con Dumbo pues por el tiempo te puedo decir algo te puedo decir algo para mí es mi favorita de niño la tenía quemar y para mí en mi opinión va mucho más abajo de reiki que está aquí aquí va la crítica y los backlash con el tiempo nosotros nos enteramos de que era un poquito racista los cuervos eran las personas de color etcétera pero no estoy diciendo que nosotros cuando chamacito no entendíamos eso ahora cuando uno ve todos estos videos y entendíamos que sí ¿de cuál brother? ¿de cuál película? Dumbo mira brother vuelve y te digo Dumbo es mi película favorita de niñez no se merece estar en un top 5 sorry no se merece ¿tú sabes por qué estar en una de las top 5? porque es una de las más emocionantes que toca todos los sentidos especialmente la parte cuando la mamá y Dumbo hacen así con la trompita no sé qué pasó aquí perdón vamos entonces con la número 3 y aquí vamos a dividir amistades mira esta ay padre ay padre y esa salió hace poco hace un añito atrás ambas películas son buenas y a mí me encantó también de Last Wish quedó buenísima la trama y voy a traer podemos hablar un poquito más a fondo rapidito 101 Dalmation es clásica clásica quizá no verdad para mí no está mal donde está para Disney pero Last Wish esa quedó buenísima trajo el tema de la muerte como tú tienes que afrontar todo esto a mí me encantó a mí me encantó quiero decir algo el problema es el problema es que tú no puedes poner tercera cuando si no hay un Shrek no hay un Pulsing Boots gracias 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 y lo más irónico lo más irónico si no lo has visto spoiler al final de esa película dice vamos a ir a visitar a los aviones far away exacto yo no sé por qué la pusieron tan alto aquí número 3 a mí me encanta oye tú eres la madre pero se pararon los pelos para mí para mí 101 Dalmata es un número 6 no un número 3 yo voy a 60 oh my god y te voy a decir algo es una película bien bonita que yo me acuerdo que cuando hicieron el live fashion ¿quién no quería un Dalmata de eso? sí sí son bravos son bravos bravísimos estamos llegando a los últimos dos así que la presión la chequearon vamos a ver número 2 Zootopia y Chicken Run mira Chicken Run Chicken Run mira dame un pollito frito de esos que me los como porque en la número 2 no debería estar Chicken Run no debería estar ponme eso otra vez X ponle X Magic Markle Delete sácamelo y su topia también saca más su topia de ahí ya yo tengo los top 5 de esta gente 1 y 2 de Shrek después puedes poner de Dreamworks tienes a Puss casi todos los de 3 después Kung Fu Panda 1 y 2 ya tienes Dragon más te vale poner Dragon que mira el Dragon después de Kung Fu Panda por lo menos 6 7 no me molesta pero de las 5 tiene que ser 1 y 2 de Shrek tiene que ser la de Panda 1 número 2 no importa 3 vimos cuál fue la otra que tú dijiste Dragon Dragon 4 Prince of Egypt Prince of Egypt Prince of Egypt quedó buena también esas son las top 5 ay Dios no sé y ahora en Disney tú me dices que su topia es mejor que Frozen mejor que aquí no hay ninguna canción o si está la de Shakira no por favor no pero esa Shakira no es la muñeca tengo un mensaje para 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 el momento y verdad díganle no a las drogas por favor literal ok va a ser la número 1 que se van a morir no 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 ok ok gracias a ti yo tengo un marcapazo por si no número 1 esta comparación es mala mala pero mala aquí tiene que estar Shrek número 1 y Disney yo pondría esta número 1 Dragon All The Way y después Shrek para mí para mí son tus gustos son tus gustos pero Pinocchio Pinocchio mejor que Frozen no papi aunque 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 saque el tema este social de la era de la época de todo ese revolucionario que es Pinocchio de por sí no mejor que Frozen no top 5 de Disney coach vamos a escucharlo para ir cerrando oh wow Lion King Lion King número 1 Lion King número 1 este Frozen la debo dar la chino la vi con la nena un tubo y siete llaves honestamente Beauty and the Beast Beauty and the Beast está ahí está bien Big Hero Big Hero es buena Big Hero y dime dime otras que no me acuerdo ahora de todas las que hemos dado aquí a Lady and the Tramp Lady and the Tramp ves mejor que Pinocchio honestamente Aladino Aladino oh Aladino quítame a Lady and the Tramp y ponme Aladino ya está Aladino me daste pensando en algo Casey que y verdad coach y botija usted me yo no pondría a Pinocho en la 1 pero piensen en la o sea Pinocho en sí es una historia no es de Disney para empezar es una historia italiana creo que creo que es usted me por favor corríjame coach me puedes corregir en esto por favor si usted sabe más esta historia en sí tiene muchos temas muchos muchos temas controversiales mencionan ahí Pinocchio y el palo está en los top 10 en los top 10 sigue abajo tú sabes Pinocchio inspiró para por si acaso para que sepa para que sepa inspiró a Osama Tetsuka a ser astro hoy ¿cuál? oh Jesus ya lo está el santo tan bajito tan bajito ya la música estaba brutal es que Phil Collins no la pegó ¿qué? esa me agitaste ahí claro quiero escuchar tu top 5 este de Disney pero oh no espérate espérate este Tangle aunque no sea de Sleeping Beauty es parte de la historia ¿no? parece ¿no? porque el éxito te oro sí bueno, Ivar, ¿cuáles son las 5 tuyas de Disney? mira Lion King es la primera no hay duda de eso ¿sabes? después de Lion King yo siempre he dicho que Disney ha tenido tuvo que depender de Pixar para seguir sacando películas animadas ok después de eso aunque no se la quieran dar aunque no la mencionan en un Top 20 Los Increíbles la original ¡oh! ¡increíble! ¡wow! ¿verdad? Toy Story lo siento, Toy Story es una favorita pero esa película increíble fue mil veces mejor que Toy Story y mucho más completa ok la número 3 se la voy a dar a Bambi ok es una historia número 4 aunque ustedes no lo crean se la doy a Pinocchio ¡ay! me sorprendiste pensé que iba a decir John Goldbuck o algo así oye no mencionaron John Goldbuck eso es otro tema Wally Wally una crítica y la número quinta porque es que en verdad sí me cautivó me gustó es un tipo de remake que hicieron pero la historia no era así y quedó mejor que la historia original Big Hero 6 en la madre en la madre tú cinco bueno este número uno tú sabes Lion King solo falla dale mi mi película favorita de Cartoon All Time tú sabes yo hasta las libretitas estuve con los chamaquitos este Lion King número uno número dos para mí para mí este Finding Mimo a mí me gustó mucho Finding Mimo este número tres te la tengo que darle con Big Hero 6 número cuatro yo sé que a ti no te gusta Aval pero para mí es una de las mejores Toy Story la uno para mí Toy Story la uno y número cinco ay Dios mío la mencionaron ahorita y ahora es Pixar no es Disney pero es de Disney es de Disney pero es de Disney tengo otra Dios mío se me acaba de olvidar Ratatouille por la muerte de Jesucristo Ratatouille tremenda rata este con con Patricio no se me olvidó vamos a poner eso porque se me olvidó la quinta Tarsan Tarsan Vengiro sí voy a poner empate entre Tarsan y Incredibles porque pues no me acuerdo de la quinta ahora si me acuerdo ahorita pues la digo pero vamos a poner esas dos empates de ahí Chicken Little Chicken Little aunque Box Life fue buena a mí me gustó también mucho Box Life obviamente mucho mejor que Ants mil veces les voy a dañar un poquito la mente a mí me gustan todas que ustedes dijeron estoy igual conté pero hay una que todos coincidimos que es casi la número uno Lion King y Lion King esto es recientemente yo me enteré yo nunca he visto Kimba The White Lion y esa historia es totalmente confiada que si Kimba Simba que si la historia es idéntica el tío tiene un scar en la cara una cicatriz es idéntica a la historia y yo me quedé what o sea que esta historia es robada de Disney se la robaron pero hey igual que Pinochet igual que la bella durmiente igual que Blancanier pues ya acá hay gente que no sabe quién es Kimba pero aquí nice tenemos a Kimba no y entonces a eso a eso son más que Lion King tuvo un bochinche por algo que está en una escena oh sí la famosa escena la tuvieron que editar tuvo un mensaje subliminal y la tuvieron que editar sí pero si hay una película que yo creo que que Disney no sé mira hay una aquí que estoy viendo que es número 26 25 perdón que yo creo que tampoco yo sé que íbamos a ser las 20 nada más pero con esta voy a hacer y me saco por techo porque la número 25 que es la reciente la voy a poner número 25 ¿cómo tú vas a comparar Wrecked Ralph con esta de Teenage Cracken que es la nueva Wrecked Ralph puede ser top 20 puede ser número 20 y la tiraron bien puede ser un top 20 ah Ralph puede ser un top 20 por eso puede ser un top 20 porque puedes sacar muchas de las que estaban ahí de 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 las de Disney tú me dices que Moana puede bajarla mira mira bájame Moana y ponme a este Who Framed Roger Rabbit papi olvídate de eso ponme a Roger Rabbit ahí arriba ah lo que pasa lo que pasa que no es el encanto no se merece el type 14 encanto no puede estar ahí todo es por Bruno disculpa Bruno bueno nada encanto es por Bruno eh de las de top 5 ¿no? ¿no? ¿no dices las tuyas? pues yo estoy en comparación con usted mira de Disney te dije eh Lion King número 1 Beauty and the Beast puede ser Toy Story yo sé que es Pixar eh me voy entonces con eh Tarzan es buena a mí me gastó Tarzan Jungle Book como una clásica también de ahí en fuera Aladino that's it o sea que me han impactado Aladino me impactó me impactó esa también de de Jungle Book esa y tú hicieron el remake y me gustó también no perdón Dreamworks no Dreamworks no unido eh sería entonces unido de de Shrek Kung Fu Panda la primera Prince of Egypt y la de este que tú me dijiste um ahí se me fue ¿Pussy Boots era? no ¿Pussy Boots era? Pussy Boots mira mira tú sabes tú sabes por qué Pussy Boots yo nunca la he puesto no la pondría en las primeras cinco la segunda y es por pues como dijo el botija sin Shrek no existiría Pussy Boots no 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 pero o sea es es la lista que tú no brindaste no no pero es la lista por eso hablando de la lista que tú no brindaste ok que en verdad todavía estoy en short con esa lista bueno yo yo pienso por lo menos para mí en Dreamworks obviamente la primera pongo a Shrek en la segunda pongo a Kung Fu Panda me gustó más que Shrek 2 y Shrek 2 es un clásico este pongo a Shrek 2 tercera pongo a How to Train del Dragon este uno la pongo la cuatro y pongo número cinco este Kung Fu Panda pongo Prisa Fiji y entonces después pues obviamente ahí pongo todas las de todas las de How to Train del Dragon y pongo las de Kung Fu Panda porque en verdad tienen que estar en el top 10 ahí en verdad esa de Ants yo no sé porque Ants está en cinco cada vez que yo veo eso diablo sufro si es por eso entonces la película de la abeja debe estar más más arriba si Ants está ahí oye tú dices B-Movie ¿verdad? la B-Movie creo que sí déjame ver si es por eso si Ants está ahí arriba entonces esa película la B-Movie es de Dreamworks sí déjame ver Tommy Mejor Cans mira mira tú estás de Megamind Megamind está 28 Megamind Megamind es dura Megamind está dura The Croods está 29 no esto está mal la primera es muy buena a mí la de las otras me gustaron pero la primera me gustó ¿qué opinan de esta película Dios mío de Aliens versus Monsters? oh wow esa es viejísima esa es vieja pero bendito mejor que Incredibles no Diablo Dreamworks ese es de Dreamworks este coach sí 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 pero The Movie está bajita está bien pero bien atrás está número 38 mira una que me encantó y la estoy viendo ahora mismo El Dorado está número 40 no es mala no es mala no es mala en Dreamworks hay una película de Disney que que creo que la banda de Creed hizo el tema central de ellos que era como una espacial como Lost Treasure algo así creo que era de animación Treasure Planet Treasure Planet pero eso no llegó aquí Treasure Planet pero el plan está ahí pero muy bajito pero súper buenísima la otra la otra que me gustó de Dreamworks es este The Rise of the Guardians The Rise of the Guardians quedó buena y no la mencionan y esa es buenísima durísima Rise of the Guardians es número 20 ¿qué? 23 wow di lo Stitch Dilo Stitch Dilo Stitch Mulan yo estoy bien arriba no me gusta pero Dicen the Frog y Shark Hércules ¿El qué? el qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué dijo? Rosendo y después de ahí B-Movie y la de B-Movie esa es viejísima también B-Movie también está bien bajita Alice in Wonderland 40 diablo diablo ya está bueno algo más que quieran aportar Peter Pan número 42 está bien mala está bien mala está lista está mala mira la lista si tú no tienes en verdad en las primeras cinco de Dreamworks Shrek how to trade your dragon y hablo de en cuestión de Shrek Shrek uno y dos a ver en las primeras en cuestión de la lista de Dreamworks algo está pasando sí bueno muy gente pues ya escucharon abnota tus top cinco ya sea de Dreamworks animada o de Disney animada ponlo en los comentarios cuáles son tus top cinco para saber y si estás de acuerdo con nosotros que esta lista está mala o estás de acuerdo ponlo también abajo mi gente Coach Ace gracias por estar aquí Botija gracias Eva gracias ya ustedes saben suscríbanse dale like comento y como siempre nos pedimos de café con peace chau ¡Gracias!